¿Y tú, Ricardo? Yo, carrera trunca, mercadotecnia dos veces. ¿Por? Fueron dos intentos distintos. ¿Pero por? O sea, igual. Yo, la verdad es que... Déficit de atención, ¿eh? Todo lo que te digo es psicológico. Yo quería hacer lo que fuera de artes. En realidad, como que lo que me llamaba desde chiquito era eso. Tocaba en la orquesta escolar, estaba en todas las obras de teatro, en clases de arte, de fotografía. ¿En qué momento dijiste, no soy gay? Hasta que probé un pito. Ahí dije, no es lo mío. Lo mío, lo mío, no es el mío. Pero sí, como que yo sabía que quería hacer algo así. Y yo veía la tele desde... Ahorita la Chavis anda loca. Trece, catorce. Andan súper rebeldes. Puro TikTok, ahí están me enseñando las chichis. Andan muy así, truco, truco, ¿no? Sí, a mí se me tocó joven, con una novia. Me acuerdo que fue con la que empecé ese tema. Y aparte estaban chiquitos. Yo tenía como dieciséis y ella cumpliendo quince, una cosa así. Güey, es que tiene veintiséis, es un juvenil. Es un juvenil. Sí. Y entonces... Y con ella fue que empezó como el tema de, primero, mensajitos calientes. Ok. De, ay, lo que te haría, ay, lo que me haría. Aparte, a esa edad, cosas bien estúpidas. Te tocaría una chichi. Sí. ¿Cómo ves? Sostendría una de tus boobies. Aparte, sí, porque estás caliente, pero eres respetuoso. Ajá. Te agarraría un seno. Cero sexy, ¿no? O sea, cero sexy un seno, ¿no? Quiero tocarse una mamá. Qué ganas de tocar ligeramente una de tus pompis. ¡Portela acá! Que con los nudillos roces mi miembro. Y entonces empezaste con ella. Ay, te quiero decir al oído que te quiero mucho. Güey, es cero. Cuando tenía 6, 7 años, era preprimaria. Me pareció cagado sacarme la pirulina con mis amigos. La pirulina es tu pipí. O sea, el pene. Mi pivotito. ¿Es chiquito o por qué dices pivotito? Pues a los 6 años era un pivotito. Y ahorita ya lo tienes grande. Ya, no, hombre. Ya creció el asunto. Ese pivotito. Y ahorita es pivote de tractor. De pelota de playa. ¿Pivotón? No, pero me pareció cagado con mis amigos que nos sacábamos el chile. O sea, llegábamos al salón y chácate. ¿Se medían? No, era una cosa completamente inocente. Pues tenían 6, 7 años. ¿Jugaban espaditas? No, nada. Solo nos lo sacábamos. ¿Solo se lo sacaba? Solo nos lo sacábamos y era un pedo como de... Como para airearla. Ah, Enriquito se sacó el chile. ¿Cómo qué? Para airearla. Para que se orara tantito. Pero lo empezamos a escalar a un pedo ya no chido. ¿Cómo? O sea, llegábamos. Lo hicieron hasta la universidad. Gente que no era de estos. En el cine. Conforme pasaban los años. Si pasaste. Y la sombra, ¿no? Yo era el diplomado. Ay, no, no me... No, pero empezamos ya a enseñarlo en el salón, así casual. Ay, no. Y una maestra nos amenazó y nos dijo que una de las niñas a la que le enseñamos el chile, su papá era senador del PRI y nos iban a meter a la cárcel. Y empecé a llorar y dije, no, me lo voy a cortar de aquí ya. Ay, no, güey. No, se lo juro que ya, miren. Pero sí me asusté un chingo. Yo tenía seis, siete años y la pinche maestra dijo que me iban a meter a la cárcel por sacarme el chile. Pues es que estabas muy chiquito. O sea, a los veintiuno tiene toda la razón. Claro, obvio, sí. O sea, pero estabas así de banca en banca y era de... No, nos parábamos. O sea, en el salón como que con niñas y niños se paraban. Pues, ¿qué onda? Sacamos la... Sí, ¿qué onda? ¿Ya? ¿Ya ahorita? Y te sacabas el pivotito. ¿Enfrente del pizarrón o así parados? ¡Ah, no manches! No, así parados en tu lugar. Y luego en el requerido nos juntábamos como los ocho que éramos. Y así, ruedita. Y sí, sacabas el chile. Ni siquiera te lo sentí, no entiendo por qué lo hacían. ¿Y hasta qué edad lo hiciste? Como hasta los diecinueve. Casi se infartan. ¿Qué edad? No, en cuanto me amenazaron con meterme a la cárcel, se acabó la diversión. Sí. Sí, a los siete, ahí mismo. Y ya todos dijeron, guarden sus chiles. Guárdense su chilito, nadie lo quiere ver. Y ya nadie los sacaba. Sí, pues, o sea, si estuviera en el Vaticano sería la sensación. Pero en esa escuela sí la gente dijo, no. Te vuelves monaguillo de la niña del papa. El favorito del papa. Tráiganme a Giuseppe. Ay, no mames. Ay, no, güey. ¿Y por qué me dio que preguntara eso?